¡Yay! Sonó similar. Hicimos el cue muy parecido. Estamos, Malfi, en otro capítulo. No sé cuántos van, ya no tengo memoria, pero ya van muchos. ¡Qué bueno! Sí, muchos. Es una de las cosas con más consistencia que he tenido en mi vida con esto. Estoy demasiado agradecida contigo por eso. Más consistencia en esto que tomar agua a diario, los ocho vasitos de agua. Está cabrón, la verdad me siento muy feliz y la gente lo ha recibido muy bien y esperamos que la comunidad crezca cada vez más. Y si usted lleva no sé cuántos capítulos escuchándonos, pues, gracias. Ya eres parte de nuestras vidas. El tema de hoy es tan complejo, tan... Sí, complejo. Y ahorita, puta. Tú puedes. Cabrón. Vamos a hablar de la felicidad. Y yo tengo sentimientos encontrados con el concepto de felicidad. Porque a mí me ha costado mucho salirme de lo que la sociedad me ha dicho toda la vida, que es la felicidad. Y yo ligo mucho la felicidad, o ligaba, ya trato de no hacerlo, la felicidad con el concepto de éxito y con la definición que nos han vendido de... Ah, claro, la felicidad es que a los 30 años tengas una casa, que tengas un carro, que tengas una pareja, y si ya no estás casada, pues, te jodiste, ya nunca vas a ser feliz en tu vida entera, etc., 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 etc. Y también, ahorita, lo que está pasando es que somos una generación que está cabrón que podamos tener ese concepto de éxito que nos vendían nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, hemos tenido que redescubrir para nosotros qué es la felicidad. Y ahorita, con el COVID, pues, peor, ¿no? O sea, porque tenemos que encontrar la felicidad en cuatro paredes, tal vez sin un trabajo, tal vez enfermos, tal vez con la familia angustiada, o un montón de cosas. O nada más meterte a ver el Instagram ya hace que te dé, yo qué sé, un revoltijón de estómago bien horrible. Entonces, mi experiencia con esto ha sido, así como les digo, súper, súper complicada. Ahorita les voy a contar, porque Malfi va a contar su historia. Creo que hay una saturación de motivación y eso es bien importante mencionarlo, sobre todo en el medio donde estamos nosotros. Hay una súper saturación de lo que deberías ser tú, lo que deberías hacer para ser feliz, cómo se ve una persona feliz y, pues, muchas veces nosotros, pues, no nos vemos así, entonces entramos en conflicto, pero, Malfi, ¿tú cómo la llevas con la felicidad? Bueno, pues, mira, yo tenía como chiste familiar que en las reuniones familiares mi papá siempre me preguntaba, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo contestaba, ¡feliz! Y todos me aplaudían, porque era la gran respuesta, ¿no? Pero, pues, después crecí con esa mentalidad y el problema era que, pues, no la encontraba, ¿no? Entonces era como, ¿cuál es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y, obviamente, pues, entras como estos moldes, ¿no? De, a ver, creo que si termino la carrera voy a ser feliz. No. Creo que si me dedico a lo que quiero hacer y es mi pasión, ya voy a ser feliz. Y es como, no, de hecho, te va a costar más trabajo porque, pues, tienes que empezar desde cero y hay mucho sacrificio, ¿no? Pero, pues, es que eso nadie te lo dice. O sea, nadie te prepara a que realmente la felicidad es de cosas muy sencillas, muy simples. En mi experiencia personal con la felicidad tiene más que ver con encontrar estos pequeños momentos en mi vida que no me los da nadie más, o sea, son como míos, son rituales propios, son, o sea, no es comprar algo, no es ser dueña de algo, no es que me den un título, no es que me inviten a dar una conferencia, sino más bien es como estas pequeñas cosas que yo he encontrado que me brindan felicidad solamente a mí, pero al mismo tiempo pienso, no, es que eso está mal. Yo debo de ser feliz porque, bla, tal cliente me felicitó o porque tal, nada. Validación externa. Validación externa. Exacto, entonces siento que ahorita hay como una civilización distópica, ¿no? En donde todo mundo ya encontró la felicidad, todo mundo ya encontró cómo vivirla y todo mundo escribe un libro al respecto, pero nadie sabe qué es. O sea, siento que es como un... Pero es que él dice que es esto y él dice que es despertarte a las 5 de la mañana, pero ella dice que tienes que dormir 18 horas. Entonces, para mí realmente es como una cosa que aún, o sea, todavía estoy tratando de definir mi propia felicidad. Sí, soy una persona muy feliz, ¿no? Todo el tiempo, o sea, me refiero a que siempre, constantemente estoy sonriendo, pero estoy llegando a pensar que es como hasta un tic, que es como ya sé que siempre estoy sonriendo y la gente siempre me lo dice, pero no sé si ya es tic. Claro. Entonces, y todo el mundo me dice, no, es que Malfi es una chica súper, súper feliz y yo por dentro así de... O sea, sí, pero explícame de dónde, ¿no? Así de cómo lo logré, no sé. Sí, o que tienen esa idea de ti, pero pues por dentro tú ese día la estás pasando de la mierda. O, ¿sabes qué? Quizás, o sea, quizás es como un... Si soy la felicidad, o sea, si soy feliz como tú lo defines y yo no lo siento, entonces, ¿quién está mal, tú o yo? Seguro soy yo, ¿no? Entonces, como que esta idea de ser feliz ya para mí perdió por completo cualquier tipo de definición. Sí, acepto que hay cosas que me hacen feliz, pero al mismo tiempo me persigo mucho al respecto. Entonces, esa es mi experiencia. Órale. En mi caso, yo he luchado con este concepto de felicidad desde yo creo los 15 años que tenía muy definido por la sociedad y por cómo me criaron. ¿Quién tenía que ser a los 30, no? Y ahora ya voy a cumplir 34 y no podría estar más lejos de la persona que yo me idealicé a los 15 años, pero estoy segura que si fuera esa persona que me idealicé a los 15 no sería lo feliz que soy ahora porque he encontrado justo como tú, como a verle la felicidad en cosas muy sencillas, a tratar de no darme palazos tan duro a mí misma, quererme a mí misma. Creo que ahí está como mucho la base y, por ejemplo, puse en nuestro querido borrador de guión, puse como el momento, para mí uno de los momentos más felices en mi trabajo y que ahorita me cuesta mucho no poder tenerlo, es ese momento de conexión que tiene el artista con el público en vivo. Es un momento muy, muy, muy preciso, que es como la cuarta, quinta rola donde, ok, esto ya somos todos uno y eso para mí es felicidad pura. Por ejemplo, el jugar con mi perro, eso es felicidad pura y el tomar mi café en la mañana, así lo quiero definir y quiero empezar a llevarme la suave con lo que yo creo que es la felicidad, porque la felicidad no se ve, a mi parecer, no se ve como una persona que todo el tiempo está sonriendo, porque justo creo que podemos tener muchos matices y no quiere decir que seas feliz o que no lo seas y que está bien también no ser feliz, porque también nos venden, nos venden la sociedad un concepto de felicidad que está muy, muy exigente, la neta. Entonces, me da muchísimo gusto que, a ver, Malfi, tú vas a presentar a nuestro invitado. Sí, sí, porque aparte les tengo que contar que Charlie, ahorita les doy la biografía de Charlie, pero Charlie es como, es como una de esas personas que entró a mi vida y espero nunca salga, o sea, lo quiero demasiado y lo admiro todavía más y es como estas personas que tienen una visión completamente opuesta a la vida, o sea, Charlie y yo somos completos opuestos en casi todo, pero aún así, o sea, complementa demasiado mi forma de pensar, me hace, a ver, admiro mucho, lo admiro mucho, pero nuestra relación de amigos se ha fortalecido mucho, porque me hace ver cosas de una forma distinta y me hace entender que el mundo está lleno de otras opciones que puedes tomar y otras decisiones que puedes tomar y no está mal, ¿no? O sea, es bien padre. Y yo he admirado mucho el trayecto de Charlie porque es de estas personas que es un necio en hacer las cosas que él quiere hacer y le salen, y le salen bien. Claro. O sea, ahorita que nos cuente un poquito su experiencia con la NBA, que es lo que yo quiero, o sea, yo quiero que todos escuchen esa historia, pero les presento... ¡Ay, perdón! ...de radio y televisión. Perdóname, perdóname, empezó a ladrar a mí, pero... Es que se emocionó. Un segundo. Se emocionó, se emocionó. Dijo, y Karen, ¿en serio? ¡No puede ser! Perdóname, volvamos, volvamos. A la biografía. Vale. Charlie Cancino es locutor y conductor de radio y televisión, MC en eventos deportivos y tecnológicos en todo el país, voz de comerciales y conferencista dedicado a compartir ideas positivas y mensajes de voluntariado por el mundo. ¡Charlie! ¡Bienvenido! ¡Hablemos de... ¡Yay! Me siento feliz. Siento que ya descubrí qué es la felicidad nada más llegando a este... O sea, ya lo logré. Mamá, si estás escuchando esto, tómala. Te dije que lo lograría. Charlie. ¿Qué pasa, señorita Connie, señorita Murphy? Oye, estoy escuchando de todo lo que están hablando y me fascina. Me encanta que cada quien tiene como su forma de qué es la felicidad, qué no es la felicidad. Me encanta este debate. Claro. ¿Cómo se ve la felicidad, Pati? Fíjate, eso es algo muy, muy, muy chistoso porque hubo una vez en un evento que me invitaron a dar una plática que me tocó ser el segundo conferencista y el primero era un cuate que tenía, no me acuerdo, andaba arriba de los cincuentas y quería ser como este tío cool, ya sabes, el tío borracho que siempre te cuenta el chiste y escribió un libro de cómo encontrar la felicidad. Y me acuerdo que acabó y después de la comparativa que tuvieron los chavos que estaban viendo la plática con su vida, era como, carajo, pues nunca lo voy a lograr. Terminaron deprimidos. Lo primero que dije, así llegando literal al escenario, fue decirles, a ver, necesito que sepan algo. Lo que acaba de decir este señor es basura. Así, el señor se me quedó viendo, se me quedó viendo y le dije, no puedes jamás cargar con el camino de alguien más, porque todos tenemos una historia diferente y todos tenemos algo atrás de nosotros. Entonces, si yo llego y les digo, oye, cómprate tenis porque eso te va a hacer feliz, no te va a llenar porque es lo que a mí a lo mejor me hace feliz, ¿no? Entonces, creo que va hacia allá y es algo que en casos buenos y en casos malos he descubierto. Y también otra cosa es que la felicidad son estas cosas que nosotros también aceptamos, estas cosas que sí van en nuestro camino y no lo que nos imponen, ¿sabes? Es decir, tener, ser doctor hace muchos años era, wow, wow, hoy en día para algunos. Lo logró. Exacto. Hoy en día para muchos es, sí, lo lograste, pero para ti no tiene que ser así, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo he estado descubriendo a lo largo de este tiempo. Lo que tú aceptas es lo que te hace feliz y no tanto lo que te impone. Claro, completamente. Yo recuerdo que en el colegio había un, cuando estábamos, en Colombia no es como acá, que es prepa, CQ, no sé qué y bla, 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 sino bueno, en 11, que es el último año que tienes, tienes un curso vocacional donde tienes un asesor que te está diciendo, ok, yo creo que lo tuyo va por este lado o por este lado para ver si vas a entrar a una universidad o tienes que hacer una técnica o lo que tú quieras hacer, ¿no? Y se me hacía horrible que en todos los exámenes, o sea, no salía nada, a mí me hubiera encantado estudiar psicología y me frustró mucho que nunca salió que tenía actitudes para esto, entonces dije, ok, entonces la felicidad no te la dicta tu corazón o lo que te hace, lo que te mueve, sino lo que sale en un examen y pues al parecer lo que yo creía que me podía ser feliz, nada que ver, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso definió, y ahora lo agradezco, definió mucho el que, pues bueno, o sea, empiezas a trabajar con lo que tienes, literal, y empiezas a encontrarte, nacemos felices, la neta, ¿no? O sea, sí creo que somos felices desde muy chiquitos por, más bien nos, ¿cómo se dice? Nos llenamos la cabeza de, sí, no, y sí, nos empezamos a meter ideas en la cabeza y nos empezamos a presionar a nosotros mismos, si tú ves a un bebé, o sea, llora porque tiene hambre, se está cagando, y tiene sueño, está enfermo, o tiene sueño y de resto está feliz ahí, con lo que sea, con un moco, con lo que sea, y a medida que va creciendo te meten un montón de ideas a la cabeza donde de repente tu patrón no encaja, ¿sabes? Claro. Tu vida no encaja. Y creo que, aportando un poquito esa idea, más que, más que nacemos felices, además de nacer felices, creo que nacemos soñadores, y todo, y todo nos ilusiona, y todo es nuevo, y de repente llega gente y tú haces un dibujo que según para ti era lo mejor que, la mejor obra de arte del planeta, y de repente llega tu tío incómodo y te dice ¡Uy! Yo dibujé uno mejor a tu edad, y es de ¡Uf! O sea, ya, ya la regué, ¿no? Y entonces te van matando la burbujita de felicidad y de sueños. Sí, y la competencia que te empiezan a generar en el colegio, entre la familia, entre tus hermanos, entre tus amigos, no, mamás, está cabrón. Está bien difícil. Y por ejemplo, tú, justamente que has tenido muchas perspectivas de personas que asisten a tus conferencias o que platican contigo, ¿tú qué has encontrado que ayuda a regresar a ese momento de felicidad como no plena, la palabra no es plena, pero como esta felicidad incorrupta, no, 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 ajá, inocente. Ese término me gusta, esa felicidad inocente, porque a lo largo de todo el tiempo que nosotros estemos en este planeta, que ojalá que sean muchos años para que entonces Malfi ahora sí nos invita a comer a todos saliendo de la cuarentena. Este, creo yo, creo yo que a lo largo de esta trayectoria nos tenemos que dar cuenta de que la vamos a regar y la vamos a turbo, turbo, turbo cagar, pero eso no quiere decir que no eres exitoso. Por ejemplo, te voy a plantear una situación y que a todos nos pasa, los noviazgos. La gente dice que noviazgo exitoso es aquel que se casa y tengo que decirte que no es cierto, noviazgo exitoso es aquel que dejó algo en los dos, que a lo mejor al final del día, oye, cortaste, terminaste, pero eso no quiere decir que ya la regaste, fue la peor decisión. No, aprendiste, te cambió, te llevó. ¿Se acuerdan cuando Rafiki y Mufasa, digo y Mufasa y Simba, le pega con un palo y le dice que puedes aprender o no? Eso es éxito, eso es felicidad, el saber que lo que tú estás logrando está cambiándote. Entonces, creo yo que el camino a la felicidad es la verdadera felicidad, ¿no? No es un punto, es un trayecto y es un sentir, ¿no? Entonces... Sí, es el autodescubrir. Exacto, totalmente. Entonces, les voy a platicar otra cosa rapidísimo. Todo el mundo piensa que yo soy comunicólogo, yo soy ingeniero industrial. Oh my God. Empecé a dedicarme al mundo de entretenimiento desde que estaba en la carrera y todos se burlaban un poquito de mí, por eso nació el Charlie Peligro, se los quiero compartir. El Charlie Peligro es mi apodo en el escenario y me lo pusieron. Primero me lo puso un gran amigo mío y maestro de locución, Harry Jarrero. Me dijo, oye, Charlie, tu voz es como dinamita, explosiva, peligro, Charlie Peligro. Y entonces yo, bueno, Charlie Peligro. Y los de comunicación se burlaban de mí, diciendo, uh, Charlie Peligro, porque era el único ingeniero, era como un señor perdido entre ahí, así y esas. Y después descubrí que todo aquello de lo que ellos se burlaban era porque posiblemente ellos no podían ver lo mismo que yo podía ver, que era, oye, sueño con estar en radio, quiero estar en radio, quiero estar en televisión y no soy comunicólogo, ¿por qué no podría lograrlo? Y eso también a muchas personas les molesta. Que tú logres algo que ellos no pueden ver, también les molesta. Y eso es como cierta envidia que también sucede socialmente. Entonces, esos son algunos de los obstáculos que yo veo a lo largo de la felicidad propia. Claro. Por ejemplo, a mí me pasaba que me sorprende mucho que de todo mi círculo de amigos, donde todos éramos súper, cuando estaba chiquita, como 15 años, todos estábamos metidos en la música, hasta el cerebro y todos íbamos a ser la mejor banda o el mejor manager o lo que fuera dentro de la industria de la música. Y al final me he dado cuenta que yo soy la única persona que siguió, bueno, con otro amigo, que seguimos este camino. Y ahora cuando hablamos con nuestros viejos amigos, existe cierta envidia de lo lograron. Pero es como, no, güey, o sea, nadie ha logrado nada. O sea, todos estamos trabajando a diario. Ahorita con el COVID estamos jodidos, pero yo creo que la felicidad tiene que ver mucho con el dejar de compararte y el dejar de, además de compararte lo que tú decías, Malfi, de buscar la validación en otra persona, que eso a mí me ha dado duro en la cuarentena, ¿eh? Me he dado cuenta que eso es un golpe bien bajo para mí, porque yo estaba muy acostumbrada, o sea, eres la mejor en tu chamba, Connie, no sabemos qué haríamos sin ti ahorita, ¿eh? Y pues eso ya no existe, no existe, ya no lo tengo. Y es como, entonces, si nadie me valida, ¿quién soy? Y si no sé quién soy, entonces no he hecho nada bien en mi vida. Y también a mí me pasa mucho, por ejemplo, como no son cosas palpables, o sea, es bien raro, porque, o sea, no, digamos que no hay ninguna forma en la cual tú puedas conseguir como bolitas y guardarlas tus canicas, ¿no? Así de, eh, mira, estas son todas las canicas que he guardado de felicidad, y esta vez lo logré, y esta vez lo logré, y, o sea, como no tienes algo tangible en ese momento de crisis que puedas decir, no, 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 a ver, regresa, regresa a tu centro, regresa al momento en donde dejaste de hacer esto para boicotear. O sea, sí, no hay como un, eh, un grillito, ¿no? Que aparezca y diga, mira, es que si tomas esa decisión vas a estar muy triste. Pero, por ejemplo, yo he tratado de entrenar mi cerebro a descubrir cuáles son esos patrones de comportamiento que me llevan a estar, entre comillas, triste. Porque me es más fácil, a mí me es más fácil saber qué me pone triste, ¿no? Claro, no, y aprender a descubrir qué sientes está cabrón, ¿eh? Es un tono. Entonces, por ejemplo. No, y ponerlo en palabras. Sí, ponerlo en palabras es bien difícil. Exacto. Y que es parte de la terapia, ¿no? En teoría, la terapia te ayuda a describir, este, como, qué es lo que estás sintiendo un poco para entenderlo mejor. Pero justo a mí me pasaba, yo soy, yo, yo tengo miedo de que la gente descubra que soy mala en mi chamba. O sea, y ya lo hemos platicado en el tema del... Síndrome del impuesto. Síndrome del impuesto, sí, sí, sí. Pero yo tengo este miedo de que la gente descubra que no estoy haciendo bien mi chamba, ¿no? Que todo es una faceta, que la estoy trabajando, sí, sí estoy leyendo los libros, sí voy a ir al podcast otra vez, ¿no? Pero entonces eso significa que cuando yo veo que otra persona está haciendo su trabajo, o sea, otra persona, dígase otro RP, otro booker, otro lo que sea, no tiene que ser una competencia directamente mía. Que alguien más está haciendo bien su trabajo para mí es un... A ellos, a él sí le creen, ¿no? Así de... ¿Qué hice mal? No, espérate. Yo, entonces, yo ya me di cuenta que si apago mis redes sociales, o sea, de plano, si no las veo, por lo menos no me estoy generando ese como trigger, ¿no? Entonces, y ya después lo que sigue de aceptación de ese momento depende de mí, ¿no? O sea, ahí creo que podemos encontrar como un poquito sobre este camino, entre comillas, a la felicidad, de poder decir, ok, ya, lo dejé al lado, eso no me molesta, etcétera, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Me voy a poner a trabajar como loquita tratando de resolver lo que estoy haciendo mal? ¿O me doy cinco minutos en donde lea algo que me distraiga, en donde juegue con Merlina, en donde le hable a alguien para ver cómo está? Creo que ese es el punto como de fluxión entre la felicidad y la no felicidad, donde decides qué hacer al respecto, de un momento en donde no estás tan feliz al respecto, ¿no? Creo que ahí es donde podemos empezar a manipular, y no tiene que ser esta maldita motivación tóxica de la cual ya estoy harta, ¿no? Que ahí quería llegar, sí. Que hay cientos de gurús y cientos de personas que mucha gente sigue, que es algo que a mí me enoja mucho, que creen tener la clave de la felicidad, pero cuando ellos se equivocan o hacen algo mal, automáticamente sus técnicas dejan de funcionar porque se dan cuenta que no funciona, o sea, que lo que está dentro de su cerebro no es la solución a la felicidad, porque es lo que decía Charly al principio, no es eso para todos, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy en un momento en el que también hasta leer sobre el tema me pone de malas porque entonces ya los mismos líderes, ya hasta ellos solitos ya se cayeron 16 veces y no les sirve, no les sirven sus propias teorías. ¡Hola, Trump! ¡Ajá! ¡Hola, Trump! Oye, yo creo que todos estamos en ese momento, en el momento de COVID, donde es chistoso, todas las pláticas que tenemos con esto del coronavirus, todo el mundo de repente llega y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿y qué cursos estás tomando? ¿y qué estás haciendo? Yo, esta preocupación de, oye, pasé toda la tarde jugando PlayStation porque, gracias a Dios, mi chamba me dejó hacer el chambera en la mañana y en la tarde jugar, no quiere decir, oye, voy a ser más o menos exitoso que tú que tomaste 18 cursos en todo tu día y vas logrando eso. Creo yo que eso es un poco la perspectiva de la presión de los demás, ¿no? La presión de los demás. ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo esto? Oye, tú no estás recorriendo este camino, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. No, completamente. Y que, por ejemplo, ahorita, al principio, yo creo que todos pasamos, justo como dices, todos pasamos por ese momento COVID donde, ok, ahora tengo tiempo, me voy a poner mamado, me voy a poner buenísima, voy a salir de aquí con un posgrado, voy a hacer una empresa que sea exitosa mañana. Oh, tranquilo, o sea, de eso no se trata. Y a mí me costó entenderlo, ¿no? No nos pasó a Malfi que empezó esto y las dos así, ¿y qué vamos a hacer? Sí, las dos. Y ahora, y esto, y bla, 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 y es como, es necesario realmente, o sea, esto te está haciendo feliz, esto te, creo que es la felicidad, ojo, sí, sí, creo que es así, la felicidad puede ser ese momento en el que dices, momento, calma, tranquilos. Esto que estoy haciendo, ¿me da felicidad, me da paz, me siento bien, no me siento bien? La falta de comunicación con nosotros mismos hace que busquemos la felicidad en cosas externas y eso va a ser imposible. No existe una píldora que te tomes al día y que diga, ah, mi dosis de felicidad, ¿no? Es algo que tienes que construir desde que te levantas. Este día decido ser feliz y creo que es muy importante para ser feliz el agradecimiento. Sí. Totalmente. Sí. Y el reconocimiento, o sea, el agradecimiento y el reconocimiento. Porque muchas veces es de, oye, no manches, logré una de mis metas. Por ejemplo, los propósitos de Año Nuevo, nos los ponemos cada año y siempre pasa que a medio año ya nadie está haciendo ni uno. Pero cuando logras uno. Ni te acuerdas. Ni te acuerdas. Pero logras uno, por ejemplo, el bajar de peso. Todo el mundo es de, no, voy a bajar 10 kilos, va. Lograste bajar los 10 kilos y te volteas a ver y a veces no te lo reconoces y no te lo aprecies hacia ti mismo y dices, uy, pero esa está más flaca, o él está más flaco, o él está más fuerte, o ella está más fuerte. No, o sea, cada logro y estas pequeñas victorias que tienes en tu camino son esos momentitos de agradecer y reconocer. Reconocer, qué gran palabra. A nosotras nos falta luego, manchi. Pero aparte ya tenemos como un discurso súper chistoso entre las dos donde nos damos cuenta de la otra, pero no reconocemos el nuestro. O sea, tenemos el mismo, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp en donde platicamos de los proyectos, etcétera, etcétera, pero nos damos cuenta de cuando la otra no se está auto reconociendo, pero no nos damos cuenta cuando nosotras mismas no lo estamos haciendo. Entonces es como súper chistoso. Nos echamos por las. Por lo mismo. Así de, te lo mereces. Sí, te lo mereces. Sí, te lo mereces. Yo tengo una amiga que una vez nos fuimos a hacer voluntariado, estuvimos en Kenia, estuvo increíble, y mi amiga de repente nos platica que en las mañanas, cuando tiene un día muy pesado, ella en la regadera empieza, Andrea, tú puedes, Andrea. O sea, se está echando porras en, está, me encanta, me encanta, entonces. O los que se dejan, se dejan mensajitos en el, en el espejo, en el baño. Exactamente, exactamente, es, es parte de, o sea, todos tenemos nuestras mecánicas y todos tenemos formas de hacernos sentir bien. Lo que nunca puedes hacer es que lo que te haga sentir bien venga siempre de alguien más, ¿no? Que, que según la apreciación, según la cantidad de likes, según la cantidad de comentarios, todo eso, o sea, eso al final del día se va. Las demás personas en tu día pueden dejar de estar y entonces te vas a quedar vacío. Al final del día lo que necesitas son mecánicas contigo mismo de decir, oye, voy muy bien, voy trazando esto, estoy trazando un camino y estoy lográndolo. Y cuando lo logres, reconócelo. Sí, como, como, ¿cuáles son tus mecánicas, por ejemplo? Fíjate, yo siempre, siempre, siempre recomiendo el, tenemos, o sea, el, el, el camino a la felicidad, más bien yo lo pongo el camino a nuestra razón de ser. La felicidad es algo que está en el camino y que se, y que va creciendo y que lo va sintiendo cada vez más, pero no es, no es el destino. Entonces, cumplir tu razón de ser es, es, hay, en una de las pláticas que doy hay una palabra que me encanta que se llama ikigai, que es una palabra en japonés que significa razón de ser. Y cómo encuentras eso, para mí es muy sencillo. Tienes que encontrar aquello que tú amas, todo lo que tú amas y ponerlo, imagínate, ponlo en un circulito, ¿ok? Luego en otro circulito, ¿en qué eres bueno? En otro circulito, por lo que el mundo te puede pagar y finalmente lo que el mundo necesita de ti. Y si tú pones esas cuatro cosas en circulitos y la, la intersección entre eso, es tu razón de ser, tu razón de ser. ¡Oh, my God! ¿Ves? ¿Ves, Connie? ¿Por qué tenías que oír esto? O sea, si tú encuentras esa razón de ser, ese sí es un lugar al que vas a llegar, ese sí es un lugar al que tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Soy bueno programando y diseñando, me encantan los videojuegos, me van a pagar por ser diseñador de videojuegos y a lo mejor este videojuego va a ser un videojuego dedicado a la inclusión y el mundo necesita esto. Oye, ¿sabes qué? Vuélvete eso, esa es tu razón de ser y puedes ser tan pequeño, tan grande como tú quieras, no tiene que ser, vuélvete médico por parte de la universidad, no sé qué, no. En cuenta, en cuenta esto, esto, esto que te mueve, esto que el mundo necesita de ti y construye a partir de ahí, eso, eso es el lugar a donde quieres llegar y la felicidad es, es parte del camino. Ajá. No, pues, me dieron ganas de chillar. Es que sí, es que es tan sencillo como eso, o sea, en realidad es un diálogo interno que a veces, a veces, y a mí me ha tocado, no es lo que quieres escuchar. Sí, claro. O sea, sí, la felicidad tampoco se ve como todo el mundo inflándote, yo le digo a varios artistas con los que trabajo, no se vale que tengas solo amigos que se dediquen a inflarte tripuló, tienes que tener también los amigos que te dicen la verdad a la cara, ¿no? Es parte también de la, de construirte. Y hablando de construirte, hay muchas veces que todo lo que te enseñaron que te lleva a la felicidad es lo opuesto y tienes que deconstruirte. Y tienes que volver a aprender a hacer muchas cosas que es lo, en contra de las creencias, porque yo tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas de toda la vida. Charly la conoce, fue, porque fue mi más uno en su boda. Ah, muy bien. Sí, que la quiero muchísimo. Ella justo, la obligaron a estudiar medicina. Oh my God. Y ella es buenísima, es buenísima doctora, es excelente. Pero ella nunca quiso ser doctora y le tomó muchísimo tiempo aceptarlo y empezar a hacerse su camino y ahora es la mujer más feliz, ahorita no por COVID, pero es la mujer más feliz siendo voluntaria en museos. Ella recibe a la gente en los museos, pero es voluntaria porque no puede recibir paga porque es en Estados Unidos, se casó y se fue a Estados Unidos. Entonces es voluntaria y es la mujer más feliz que existe en el mundo porque, obviamente, en su chamba, ¿no? Porque dejó de ser lo que ella creyó que tenía que ser, ¿no? Y de construirse le costó muchísimo trabajo porque fue entender que lo que ella creía que estaba bien, no estaba bien, ¿no? Sí, yo tengo una historia bien fuerte de un amigo músico extranjero. Yo me empecé a dar cuenta, cada vez que él venía a México, nos veíamos y jangueábamos y todo bien, padre de familia, casado. Y él me empezó a mandar fotos en tacones, maquillado. ¡No! ¡Ajá! ¡Wow! Y yo como, ok, ¿qué está pasando? Porque nunca hemos tenido este tipo de conversación. No entiendo por qué me lo dices así tan... O sea, como que asumes que yo sé y me mandas fotos, bla, bla, bla. Entonces yo empecé como a educarme como para tratar de ser un apoyo porque todo lo que, todo lo que conlleve que tú tengas un secreto por dentro, te come. Ajá. Y no eres, no eres feliz, literal. No puedes llegar a un punto de felicidad porque todo el tiempo estás negando quién eres. Ajá. Entonces, ahorita con la, con el COVID, he estado muy en contacto con él, como, oye, cómo te sientes, no sé qué, y me dice, soy la persona más infeliz y me siento culpable ahorita porque no debería, no pasaba tiempo con mis hijos por estar de gira, no pasaba tiempo con mi esposa y ahora que lo tengo, tampoco es por ahí. Y yo, pues, perdóname que te lo diga, pero pues la realidad es que estás ocultando un, o sea, no puedes tapar con un papel higiénico el elefante que hay en el cuarto, güey. O sea, eso es lo que tienes que, que trabajar, pero pues no se lo dije así porque no me corresponde decirle, haz tal cosa, pero oye, y si, y si hablaras de esto y me dices, no, yo soy muy consciente de que todo el resto de mi vida, esta persona va a ser solo... Como de imaginación. O sea, no, nunca, sí, nunca va a ser real, porque no le podría hacer eso a mi familia y yo, guau, está muy cabrón. Está cañón. Qué difícil. Y, y eso, eso, ese es un tema muy fuerte. Ahorita con todo lo que decías también tú, Malfi, es, es muy cierto. O sea, si tú puedes estar en el camino a la felicidad, pero a lo mejor estás caminando hacia el otro lado. Y, y creo que eso es, eso es lo mismo que le pasó a este cuate. O sea, a lo largo de, de quién eres tú, construyes una persona basada en lo que los demás están buscando y los demás están haciendo, que al final del día, hay veces que ya ni siquiera puedes dar pasos atrás en este camino, ¿no? Entonces, es, es, hay tantas personas, 78% de la población en México está infeliz en su trabajo. 78% es un número altísimo. Wow, altísimo. Eso nada más es en lo laboral. Imagínate si eso nada más es ahí. Imagínense qué tan infelices podemos ser a lo mejor en el lado social, en el lado familiar, en el lado personal. Claro. Entonces, sí, sí es un tema y hay muchas personas que se están construyendo hacia el otro lado de la felicidad, ¿no? Sí, claro, que también se puede, se puede llegar a ver como felicidad, creo yo, ¿no? O sea, creo que es un sentimiento que se confunde. Claro. Sí, pero, pero yo siento que la plenitud, por ejemplo, debería ir relacionado justo como decías con el camino, ¿no? O sea, si estás encontrando tu camino y tu, como tu vocación, por así decirlo, de vida, tu razón de estar aquí, las cosas simplemente se van integrando y van pasando y vas construyendo tu, o sea, como que todo se alinea, siento yo. Así es. Siento que así se ve la felicidad. Y más bien yo me refería, refería a que las personas se van al otro lado de la felicidad porque asumen esta identidad de plenitud, ¿no? O sea, de, ok, tengo mi casa, tengo, o sea, tengo un departamento, estoy casado, tengo un hijo, tengo una chamba estable, me llevo bien con mis papás. Ya, automáticamente demuestro que soy pleno, demuestro que soy pleno hacia los demás, ¿no? Y entonces empiezas a romper como estos patrones un poquito, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta que lo que tú creías que era la felicidad y el esfuerzo que le dedicaste a crear este avatar de felicidad, cuando empiezan a ver, cuando empiezan a verse como que las rajaduras, te das cuenta que pues no iba por ahí. Y luego son enseñanzas que amigos míos están teniendo a los 40 años, ¿no? Que son personas que nunca quisieron casarse y van en el cuarto matrimonio, ¿no? O son personas que nunca quisieron tener hijos pero se casaron con una mujer que su obsesión es tener hijos, ¿no? Entonces es como, y tienen seis escuincles que no aguantan, ¿no? Entonces es como esta cuestión de, es cuestión de decir, ok, entonces yo tengo que romper qué es lo que yo creo que debe, debo de hacer para ser feliz y aceptar lo que realmente quiero hacer, ¿no? Y es difícil, o sea, es complicado, a mí me cuesta. Yo creo que a todos. Justo es lo que iba a decir, a todos y cada uno de nosotros nos cuesta porque también vivimos bombardeados de, ya tienes la nueva Gillette Mac 3, no eres exitoso. Es de, oye, hombre, vivimos bombardeados de eso, vivimos rodeados de todo eso y la verdad es que tenemos que también tener como estos lentes, estos filtros que nos permitan discernir de, oye, esto sí, esto sí me va a hacer feliz. Oye, ¿sabes qué? Comprarme un coche nuevo, a lo mejor me va a hacer sentirme bien, pero no me va a ayudar a mi felicidad porque voy a llegar, lo voy a tener y ya va a salir uno más nuevo y uno más cool y, o sea, no hay forma de detener eso. Lo que sí puedes fundamentar es, oye, logré hacer el sueño que tenía, pum, palomita, ya, hasta ahí no hay comparativa, ¿no? Entonces es, tenemos que tener ese filtro bien puesto de qué cosas sí nos llenan, en qué cosas realmente nos ayudan, porque si no, nos estamos basando en lo que otras personas dicen y lo que, lo nuevo y para decir que eso es nuestra felicidad. Claro, y lo importante de cuestionar a quién estás siguiendo, quién es tu líder de opinión, con qué modelos te estás construyendo. Esa era una pregunta que yo tenía para ti, ¿cuáles son tus líderes? No espirituales ni nada de eso, sino personas que tú veas y digas, ok, esta persona está en su camino buscando la felicidad, aquí se ve feliz, aquí se ve feliz, aquí se ve feliz. Mira, para empezar tengo que decir Malphie. Sabía que lo ibas a decir, sabía, ay, chaval. Malphie, pero tienes que saber por qué, Malphie, porque desde el día que te conocí, tú eras esa mujer auténtica y esa mujer que, oye, yo quiero hacer esto y lo logro, punto. Por supuesto que tiene que ser Malphie. Y personas así que van y dicen, yo quiero ser esta persona y yo me acepto así como soy. Te voy a llorar. Tengo, ahí lo vamos a dejar. Sí, gracias, gracias. Es un día de felicidad. Pero, por ejemplo, personas a quienes yo admiro mucho es Will Smith. Will Smith me fascina porque es una persona, sigue siendo el mismo maldito príncipe de Bel Air ahorita a sus 50 años, ¿sabes? Y sigue siendo esa persona y claro que la ha regado y claro que muestra que se equivoca y claro, pero es él, es él. Esas son las personas a las que yo admiro. Aquellas personas que, oye, ¿sabes qué? Está borracho, está drogado, está lo que quieras y sigue siendo la misma persona. O sea, se cayó, no tiene dinero. Eso es lo que yo aprecio y yo me inspiro y me gusta estar cerca de que sean personas que son reales, ¿no? A ustedes, no sé si les está pasando ahorita con la pandemia, pero a mí lo que me pasa es que muchas personas que yo idealizaba, literal las idealizaba porque se han caído como las máscaras de quienes eran o de la vida que prometían o que mostraban en sus redes sociales. Y yo les digo, chale, no, qué cabrón. O sea, ya no, ya no, ya no me interesa escuchar tu discurso. Bye. Políticos, puta, todos se me han caído. Sí, 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 es cierto. Y amistades, todo. A eso iba justo, o sea, como que empiezas a ver la cara, la cara real de muchas personas y te empiezas a dar cuenta de que no está, de que te habías creado una idea. Y gracias, Charly, por lo que dices, lo tomo y lo aprecio y lo quiero. Y admiración mutua, tú sabes que yo también te admiro mucho, pero algo que... Te amamos, Martín, te mereces toda la felicidad del mundo. Sí, ajá, sí, gracias. Pero a lo que voy es que vivimos, yo quería contar una anécdota muy especial para mí que yo vivía a través de Charly porque cuando yo trabajaba, o sea, cuando éramos parte del equipo de Mexico is the Shet, pues obviamente estábamos tratando de buscar como portavoces de la marca que al principio era apoyo a los mexicanos, apoyo al talento local, al talento nacional. Era una cuestión que tenía más que ver con, oye, estos son unos mexicanos chidos e increíbles y ve lo que están haciendo y ponerle como el highlight a lo que estaban haciendo y el apoyo a extranjeros a México, ¿no? Estábamos viviendo un momento en donde como mexicanos nos servía mucho el apoyo internacional porque pues estábamos viviendo un momento bien difícil donde nuestro vecino de arriba nos estaba diciendo, váyanse, váyanse, son los feos, úscale, ¿no? Entonces necesitábamos que pues nos vieran bonito, literal, ¿no? O sea, eso era lo que estábamos buscando. Y una vez Charly, obviamente yo, Charly es un súper orgulloso portador de su chamarra de Mexico is the Shet porque entendió el mensaje a la perfección y sabe que a pesar de que se ha transgiversado un poquito el mensaje ahorita, sabe que el origen es siempre la inspiración y el talento y el trabajo de los mexicanos como una gran fuerza que yo voy a ser la primera siempre en promover el talento mexicano y en hacer que extranjeros vengan a México a trabajar con nosotros. Pero a lo que voy es que un día me habla y me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues, en la oficina o algo. Oye, fíjate que estoy narrando, ¿estabas narrando, no? Me dijo, estoy narrando, ah, no, estoy apoyando a los partidos de la NBA que están pasando en la arena de Ciudad de México era, ¿no? Y yo así de, y yo así de, ¿qué? O sea, para empezar tienen que entender que mi familia entera son obsesionados con la NBA. O sea, yo tengo una obsesión. O sea, yo nací sabiendo el nombre del equipo de los Chicago Bulls del 93, digo, del 85, que fue dos años antes que yo naciera. Mi tío jugó en el equipo de México, en las olimpiadas y en la selección nacional. O sea, deben de entender, o sea, yo tengo la primera jersey de LeBron cuando estuve en los Cavaliers. O sea, es una obsesión. Entonces, cuando a mí Charlie me dice, un obsesivo igual que yo, o sea, sé que alguien que está obsesionado con la NBA, igual que yo, me dice eso, las fuerzas se unieron, así como meme de Goku, y fue así de, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces, en eso, traigo yo seis cajas de pizza de chamarras de México y de shit. ¿Para quiénes eran, Charlie? Para los jugadores de los Dallas Mavericks. Ajá. Está ahí casual, ¿no? Entonces, hubo un momento muy bonito de, como de, como, estábamos platicando, me subo a la camioneta con mis cajas de pizza, porque lo voy a ayudar a llevarlas, ¿no? Y como que no sé si tú lo sentiste, Charlie, pero hubo un momento de contemplación donde ni tú ni yo dijimos nada, y un, por dentro fue un, we made it. Así es. Esa es la felicidad. Ajá, exacto. Esa es la felicidad. La felicidad es ir rumbo a un lugar, a un hotel, creo, ¿verdad? En una camioneta con un gafete. Charlie tenía su gafete oficial de la NBA, y yo le estaba llevando chamarras a los jugadores de los Mavericks, y por un momento fue un silencio absoluto de los dos de decir, es que no es un logro. Esto que yo hice, y yo me esforcé, y yo me desvelé, y yo me asusté, porque yo tenía mucho miedo, yo tengo mucho miedo al día de hoy que la gente todavía sigue sin entender la verdadera naturaleza de la chamarra, pero me dediqué a traducirlo. Y entonces fue como un momento muy bonito de esfuerzo de los dos de contemplación. Y creo que ahí está. O sea, no es que te feliciten, no es que te digan, eres lo máximo, estás haciendo algo increíble, sino es que es un más bien, mi esfuerzo, mi trabajo, mi orgullo, mi enfoque, que es súper importante, me llevó a este momento en el universo, en donde yo puedo quitarme las preocupaciones y decir, ok, está bien, eso es la felicidad, ¿no? Entonces quería contar esa historia porque fue muy bonito poder también ver a Charly y desenvolverse tanto en un lugar que tanto quiere. ¿Qué se siente trabajar en la NBA? Mira, la verdad es que es chistoso porque justo el otro día estaba hablando de esto. Hace 10 años empecé a conducir mi primer eventito con NBA y me fascinó y llevo 10 años en eso, pasando de conducir, empezando ya a entrar al lado de organización, empezando ya hasta estar en los eventos por todos lados y me fascina, me fascina ser parte de esa familia NBA, de la familia NBA México y la verdad es que me doy cuenta de que ahí estaba, ahí estaba, o sea, muchas de las cosas que me gustan de mi vida tienen que ver con lo que tiene que ver con NBA. Me encanta el deporte, me encanta el ayudar, ahí tienen lo de NBA Care, siempre están buscando ayudar. Me encanta el estar contando, haciendo show y haciendo tonterías y ahí está. La verdad es que siento que no hay mayor compatibilidad en mi vida laboral, llamémoslo así, que estar ahí. Entonces yo soy de las personas más felices de podiendo hacer un poquito de todo, ya sea contenido, ya sea cápsulas, ya sea voces, ya sea tal, 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 ahí con ellos. Entonces para mí es muy buena parte de mi felicidad ahí. Y encontraste, encontraste como el circulito, ¿no? O sea, encontraste el para qué soy bueno, qué me sale naturalmente, qué me gusta hacer, cuál, o sea, como que encontraste justo el espacio en el universo donde tú cabes, ¿no? Tu pieza de rompecabezas está ahí. Exacto, justo, así. Literal, así como cuando en librero sacas un libro y lo metes, ese espacito, ese huequito era el mío, así, es mi huequito, mi lugar feliz y es lo que me gusta hacer en mi día a día, además de todas las otras cosas, ¿no? Sí, qué chido. Y creo que se nota, se nota mucho cuando alguien es feliz, o sea, siento que la felicidad no es algo, obviamente no es algo tangible, no es algo de lo que tú puedas fanfarronear, no sé si aquí se usa esa palabra, si no lo puedes, ajá, y en cambio sí es algo que lo notas, como cuando hay una embarazada que dices, estás brillando, así, tal cual, yo lo noto en amigos es que, güey, estás feliz, qué chingón, güey. Sí, sí, no, y Charlie, Charlie tiene una luz tamaño Las Vegas, cuando lo veas, sí, y en serio espero que más gente a través de aquí te conozca, porque yo sé que, que vas a llegar lejos, mi querido, vas a llegar lejos, eres demasiado auténtico para no lograrlo. Y vamos a lograrlo, y, y no tiene que ser lejos, para, para cada quien su camino, y, y yo sé que, que en algún momento voy a, vamos a voltear, vamos a escuchar los tres de este podcast, y vamos a decir eso, no vamos a decir nada, nos vamos a quedar sentados escuchando, diciendo, bien, ajá. Ya, pum, no más. A huevo, drop mic. Drop mic. Oye, antes de que termine nuestro tiempo, porque yo sé que te vamos a invitar a otro podcast, Charlie, pero quería incluir esto, una cosa que sí me he dado cuenta que es algo que se repite mucho en los discursos de felicidad, aparte de la gratitud, es el voluntariado, es el ayudar a los demás. Así es. Así es. Resulta ser una gran técnica para, para apoyar a personas que tienen depresión, resulta ser como un, 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 o sea, estar registrado que sí te ayuda mucho a mejorar tu ánimo, como el ayudar a los demás sin esperar a nada en, este, a, a cambio. Ajá. Entonces, cuéntanos un poco de tu vida en voluntariado, esa cómo va, también es bien chida. Me encanta, me encanta, me encanta, siempre ha sido, siempre, siempre, siempre tiene que ser un eje en mi vida, porque creo yo que es, es parte de lo que, lo que puedo hacer yo, el entregarme a los demás. Y ahorita que lo dices, el, 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 el ayudar sí te saca de muchas cosas malas que están alrededor de tu vida, como es, como es la depresión. Me acuerdo que, que ya, yo en algún momento en el voluntariado estudiantil, yo quería ser presidente. Y entonces dije, voy a hacer una campaña bien cool para que entonces la gente impacte y les guste. Y mi campaña se llamaba Helping is the new sexy. Y entonces, hubo, hubo una chava que estaba obviamente en mi contra de la parte de los otros candidatos, y que llegue y me dice, Charlie, el, ayudar no es sexy, por favor, no lo hagas, algo visual. Ya estabas gritando. Y yo, a ver, amiga, señora, siéntese. Y en segunda, este, llegué y le dije, a ver, para empezar, cuando tú ayudas, te sientes bien. Si tú te sientes bien, te ves a ti mismo, te ves mejor. Y si tú te ves a ti mismo mejor, te ves sexy, te ves bien. Entonces, ¿qué, qué tienes en contra de sentirte bien? ¿Qué tienes en contra de ayudar a sentirse bien? Entonces, es, el voluntariado para mí siempre ha sido una parte esencial, ha sido parte de lo que, o sea, si yo quiero estar en un lugar haciendo algo, tiene que tener una causa. Y la verdad es que, gracias a Dios, ha crecido. Empezamos con un proyecto que se llama Vlog and Tearing, que es dedicado a, oye, tú, tú haces, no sé, por ejemplo, ustedes tienen su lado de podcast. ¿Cómo le hacemos para que su podcast ayude a alguna causa? Y todo eso se fue desarrollando ahora a un proyecto que se llama Temas. Temas significa Think Positive. Y es parte de un proyecto de, de simplemente ayudar a la gente a sentirse bien y acompañarlo con buenas cosas y divertidas, que es ahora un noticiero donde cada sábado compartimos cosas buenas, aunque sea, o sea, de cualquier tema. Y se ha ido expandiendo y creciendo, gracias a Dios. Es, es, es algo, es algo increíble. Me encanta porque es, es compartir lo bueno de todos. Entonces, ya que ustedes me invitan para acá, yo las voy a invitar a Temas para que compartamos noticias positivas, cosas buenas, y así nos vamos a ir por la vida. Era un plan con maña. Sí, lo logré. Exacto, exacto. Es un crossover, es un crossover. Sí, pero así es la vida, ¿eh? Así es la vida y estoy completamente segura que cuando empiezas a trabajarte a ti mismo y empiezas a valorar, agradecer, a verte y a decir a huevo, gente, gente que está pasando por un proceso similar se empieza a acercar a ti. Entonces, se empieza a tener como, se empieza a hacer una comunidad más grande, más grande, más grande, más grande y de repente dices, wow, y de repente empiezas a, o a eliminar la toxicidad o a cambiar la polaridad de esa toxicidad. Totalmente, totalmente. Y te vas relacionando y vas encontrando gente que te impulsa más a más y a más y a más, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. A ver, Malfi, ¿tienes alguna pregunta? Sí, a mí creo que me gustaría cerrar un poco esta parte como, ok, ya platicamos del tema, ya lo empezamos a como que cimentar, pero por ejemplo, todas estas personas que aún confunden en la felicidad contra la expectativa, tú cómo, o sea, dentro de tu espectro de, digamos, de visión, ¿cómo podrías sugerir que fueran estos micro, pequeños, banderitas rojas que debes de observar cuando en realidad estás dándole de comer más a la expectativa que a la felicidad? O sea, tú cómo sensorialmente, ¿qué sientes o qué le podrías decir a la gente que pueden ser estos, no, estas cosas que no, que deben de poner atención y no hacer? Ok, mira, lo que yo les puedo recomendar ahí es sencillo, ¿se acuerdan en esos momentos donde estás como medio saliendo con alguien así de que apenitas y volteas a ver el celular y te ríes y sonríes por una estupidez? Eso, eso siempre nos pasa como entre que vemos al amigo de y ya estás tú en culo, ¿ya sabes? Esas son banderas verdes cuando una relación va bien, de que estás sonriendo sin saber por qué, de que te ríes, de que te sientes bien. Eso también pasa en tu camino y en tus victorias. Si tú estás, si tú, por ejemplo, estás haciendo un trabajo donde cada vez que te suena el celular o una llamada de Zoom ya estás haciendo ojos para arriba, ¿sabes? Eso ya es una señal, ya es una señal de, no puede ser, de, ¿qué está pasando, no? Si tú estás en una relación donde esperas el momento de decir, ya, por favor, déjame en paz, también eso es un problema, ¿no? Entonces, son esos como focos rojos que tú puedes ir identificando de decir, oye, hay algo mal aquí, y hay algo mal con cómo me siento en esta situación. Entonces, con eso tú vas a poder decir, ah, ok, prefiero empezar a cambiar estas cosas. Cambiarle un poquito al asunto siempre, siempre es bueno. Entonces, esa es mi recomendación para identificar cuándo a lo mejor estás caminando hacia el otro lado, ¿no? Ok, ok, ok. Ok, interesante, interesante. Así, llegamos al momento final, la conclusión de nuestros capítulos, siempre tienen una recomendación, sea una persona, sea un blog, sea un libro o una película, lo que se te ocurra, que puede ayudar a la gente a, si no sabe qué es la felicidad, como empezar a tener como idea de que puede ser trabajarla o desarrollarla o lo que sea que pueda aportar. ¿Qué recomendación nos podrías dar tú? Yo les podría dar tres recomendaciones diferentes, va a ser este, primero les voy a recomendar que vayan y vean a un cuate que se llama el coronel Chris Hatfield. El coronel Chris Hatfield es, es, ha sido la mejor entrevista que yo he hecho en mi vida, o sea, ha sido el momento más espectacular, porque este es un cuate canadiense que se dedica, él es astronauta y ha hecho tres viajes espaciales. Ya sé quién es, lo amo, lo amo, ya sé quién es. Lo máximo. ¿Quieres identificar a una persona feliz? Él es una persona feliz, él es el ejemplo de quien yo podría certificar que es una persona feliz. No es una persona perfecta, no es una persona que todo hace bien, es una persona que vive bien consigo mismo. Entonces, por eso los invito a que vayan a ver lo que él hace, porque él, él para mí es, quiero ser así de feliz, quiero ser así como de pleno, de tranquilo como él. La segunda es una buena playlist. Una buena playlist es parte del camino, es parte de tu soundtrack. Ya sabes, cuando tú tienes un mal momento, normalmente te conectas a cosas malas y así. Yo tengo un momento malo y lo que procuro hacer es poner mi canción favorita que es Earth, Wind & Fire, September. Tengo un mal día, ¡pum! Me cambia todo. Y la tercera es cuidar lo que consumes y lo que compartes. Todo aquello de lo que tú ves, todo lo que entra a ti, piénsalo así, todo lo que entras, lo que puedes sacar, lo que tú puedes entregar. Tú quieres cosas buenas a tu alrededor, tú quieres sentirte bien alrededor, compártelo tú, no esperes a que el mundo llegue y te diga, mira, aquí está toda tu felicidad. No, tú empiezas a generarlo, tú empiezas a sacarlo, tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Oye, quiero hacer esto, ¿qué estoy logrando para hacer eso? Entonces, quiero ser feliz, quiero sonreír, voy a compartir un buen meme, le voy a mandar a mi mejor amigo o a mi mejor amiga un buen meme para hacerlo sonreír, para que él también me haga sonreír a mí. Entonces, lo que quieran del mundo empiece a dar ustedes. Ese es mi tercer consejo. Oh, ya. Ok. Sí, porque claro, nunca sabes cuándo algo, por más pequeño que sea, nunca es pequeño, porque no sabes cuándo le está cambiando la vida a la persona que está recibiendo la información. Sí, cañón. Así es, así es. Es como, ¿se acuerdan de las películas de Volver al Futuro? Sí. Ok. ¿Se acuerdan cómo le decía Doc a Marty de que no vayas a cambiar nada, no vayas a hacer nada atrás, no sé qué, porque puede alterar todo el futuro. Si tú mueves tantito, como el efecto mariposa, si tú cambias tantito, el futuro se va a alterar muchísimo. ¿Qué pasa si les digo que hoy en día ustedes tienen ese poder? Ustedes están en el momento. Si ustedes cambian algo, algo pequeño, su futuro se va a ver altamente alterado, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, hagan algo bueno. Ok. Hagan algo bueno chiquito. Ay, qué inspirador está esto. Malfi, ¿cuál es tu recomendación? Ahí les va. Yo me estaba mal viajando muchísimo en... Digo, seguir eso, Charlie, está imposible. Pero yo les voy a contar desde mi trinchera una cosa más chiquita que Chan se les puede ayudar. Yo me estaba frustrando demasiado, demasiado. Me estaba sintiendo mal en la pandemia porque no estaba haciendo ejercicio. Yo soy el GIF de la monita que se para a la computadora y se vuelve a dormir. Yo soy esa... O sea, yo... Ok. Entonces, me estaba sintiendo ya mal, ya tenía problemas de salud, ya tenía problemas de circulación en las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, lo primero que se te ocurre es, bueno, pues voy a ver si... YouTube, ¿no? Voy a meterme a YouTube y voy a tomar clases de algo. Y resulta que hay todo... O sea, no hay excusa de que no puedes hacer algo porque no tienes dinero. O sea, hay todos los tipos de cursos de yoga que puedas tener en internet o de ejercicios o de decoración o de clases, de lo que sea. Hay todo y es gratis. Yo me topé con el canal de Yoga with Adrienne, que todo mundo lo está haciendo, yo lo sé. Pero hay dos cosas que yo amo de ese momento con ella. Uno, que lo puedo hacer, ¿no? Que no me siento incompetente y que al final del proceso yo siento que logré algo que me beneficia solamente a mí. Y la otra es que Merlina, mi perrita, no sabe cuál es la diferencia entre cuando estoy trabajando o estoy haciendo yoga. Entonces, cuando estoy haciendo yoga se me mete por todos lados, me avienta su juguete. Pero lo que hace es que me muero de la risa. O sea, como que ella misma se mete a mi momento de terapia y ella me trata de hacer reír. Entonces, para mí ya es un momento como súper especial porque cuando me avienta su juguete y se me queda viendo mientras yo estoy haciendo la pose del perro boca abajo o esa cosa, me muero de la risa. Entonces, pues, digo, sí es una recomendación porque si no tienen dinero o si no quieren gastar ahorita, ese canal de YouTube de yoga es buenísimo. Pero para mí... Sí, tiene como 300 videos. Es una cañola. Es una gran recomendación. Pero para mí ya se convierte en una de mis mejores rutinas de la vida porque voy a vivir un momento de mucha diversión con Merlina. Pero bueno, eso era todo. Claro. Me encanta. Muy bueno. Cuando yo hago yoga, llega Icaro y empieza a hacer también perro mirando hacia arriba, perro mirando hacia abajo. Me cago de la risa. ¡Guau! Me encanta. Pues porque el man entiende, o sea, repetición, el man entiende y dice, bueno, pues es momento de hacer esto. Mi recomendación va por un libro que estoy segura que... bueno, no estoy segura, creo que los tres hemos leído y que mucha gente que nos está escuchando lo ha leído en el colegio y no le ha prestado tal vez la atención que le das ahora cuando ya eres adulto y es El Principito. Obviamente. El Principito es una novela que te presenta la felicidad y la búsqueda de la felicidad en una novela infantil, podría decirse. Y mi hermana me estaba diciendo que cómo venía toda la historia porque yo decía, es que no me acuerdo bien, no sé qué, bla, bla, bla. Y me dice, no, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y yo, ¡no! ¡Sí es cierto! ¡Oh, por Dios! Y claro, le dije, leerlo en la etapa adulta es otra cosa. Y eso, eso, eso te puede generar felicidad. Si no sabes qué es, cómo se ve, cómo buscarla, cómo encontrarla, cómo trabajarla, podría ser una herramienta que te ayude. Sí, definitivamente. Totalmente, totalmente. Y ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. Ok. Y esto también, me encanta compartirlo con la gente porque es como algo que nos hace falta en el día a día. Si por algo tú ya sabes las cosas que te hacen feliz, a lo mejor es emprender, es soñar, es hacer, es lanzarte, es escribirle a tu crush para decirle que la amas. Entonces, yo, y estás esperando a que el universo te diga, ahora es el momento, yo quiero ser esa persona que a través de eso te diga, ahora es el momento, ahorita. O sea, no, si estás esperando una señal, esta es la señal, esto es lo que tú estás esperando para que te atrevas a hacerlo de verdad. Y te garantizo que a través de todo lo que te hemos dicho a lo largo de esta hora, vas a ser feliz, vas a encontrar estos momentitos de silencio y de reconocimiento de decir, yes, lo hice. Entonces, esta es esa señal. Qué felicidad me da esto. Creo que no hay manera de poder terminar este programa mejor que lo que acabas de decir. Charly, en serio, gracias, gracias por estar con nosotras y nada, pues realmente espero que podamos continuar con tus participaciones en el podcast y nada, que la gente nos mande qué hizo. A mí me da curiosidad. Exacto, que nos comenten qué fue lo que se atrevieron a hacer a partir de ahorita. Eso va a estar muy bueno. Sí, uf, imaginas que lleguen historias así que loquísimas, y así no sea loquísima, que podamos generar una respuesta en otra persona, o por Dios, qué felicidad. Así es. Qué bonito. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por darnos tu tiempo y por compartirnos un poquito de felicidad. No, hombre, gracias a ustedes tanto por el espacio como por su amistad. Y a partir de ahora seremos las tres comadres. Sí, me encanta, me encanta. Pero bueno, los quiero muchísimo, nos vemos pronto y gracias por acompañarnos en esta transmisión de Hablemos de la Felicidad. Bye. Bye.